Saludos a todos ustedes los que semana tras semana conectan con esta cápsula sobre el uso correcto del lenguaje. En esta entrega vamos a estar hablando sobre el nombre de este objeto tan empleado utilizado en las oficinas. ¿Cuál es el nombre? ¿Grapadora? ¿Engrapadora? ¿Engrampadora? Eso vamos a estar aclarando en esta entrega. Bueno, este objeto que tenemos en todas las oficinas lo que hace es las grapas, ¿verdad? Ese es el nombre de estos objetos. A través del uso de las grapas unir dos o más hojas de papel. Es por ello que la RAE, la Real Academia, aclara de que el nombre culto para referirse a este objeto es grapadora porque su función es grapar, ¿verdad? Utilizar grapas para unir dos o más hojas de papel. De ahí que el nombre culto sea grapadora. Sin embargo, como parte de su función también es engrapar, dice la RAE que es correcto decirle engrapadora, por lo que aunque se sabe que el culto es grapadora, no está mal, es aceptable engrapadora. En algunos países de América Latina, esto es el caso de Argentina, Uruguay, Colombia, Cuba, a esto no se le llama grapa, sino grampa, con M, grampa. Dice la RAE que como en esos países a esto se le llama grampa, entonces también sería admitido, admisible llamarle engrampadora. Por lo tanto, nombre culto de este objeto, grapadora. Aceptables, engrapadora y engrampadora. Depende de donde vivas, depende del nivel del lenguaje que manejes, son admitidos. Cuéntame si tenía estos puntos claros, te estaré yo esperando para seguir este diálogo por nuestras redes sociales.